¿Qué onda muchachones? Pues esta vez venimos a grabar el video que ustedes nos pidieron que fuera que Livander, acá está, acá atrásito, que manejara el cabalier, ahorita le va a dar una vuelta y después pues lo vamos a subir y le vamos a dar un poquito duro, no le deben de dar tan duro, igual pues nada más gastan gasolina a lo menso, por no decir otra cosa, gastan llantas, pues yo creo que llevársela tranquilo sería lo mejor, ¿no? ¿O tú qué crees? Pues mira, la verdad es que yo no soy mucho de correr y yo creo que pues mientras, pues yo quiero ver el despegue sobre todo, ¿no? A lo mejor no tanto porque el carro corre ha de correr, pero lo bonito es el despegue y tú le salgas a tu carro, güey, la verdad es que ahorita que me dice eso de que puede reventar la tapa y eso yo pues ya, ya no sé si manejarlo o no, amigo, porque ya salgo aquí endrogado No, no pasa nada, las cosas materiales, sabes que se reparan, todo hay una solución, pero bueno, ahorita le vamos a dar una vuelta, le va a dar acá una pequeña vuelta y pues no creo que tan duro porque creo que ahí van unos policías o no sé qué sean Van a hacer algún cierre o algún evento porque están empezando a cerrar y pues sí, de hecho tranquilo, yo la verdad es que, o sea, sí le sé manejar el estándar, pero o se me apaga o salgo disparado y más con tu punch que tienes salgo más disparado Entonces, tranquilo, a la vuelta y después vamos a una zona donde sí se puede ir un poco más rápido y esté tranquilo y ya la va a manejar y para que yo me espante, ¿no? Espántame, panteón con tu motor Pues no tanto espantarse, pero pues vamos a ver qué sucede y pues vamos a ver su reacción, a ver qué, qué y que nos diga realmente qué es lo que siente porque pues ya vieron, vayan a ver el video donde manejó un Porsche Pero no es mío Pero lo manejó, es lo que cuenta, lo es lo que cuenta, lo manejó, así que vayan a ver ese video, se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo vayan a ver Y recuerden, si no están suscritos a su canal, suscríbanse, activen las notificaciones para que cada vez que suba un video le lleguen las notificaciones y lo vayan a ver Porque realmente tiene muy buen contenido, así que pues vamos a darle y pues le va a dar el primero Lo primerito Acá estamos, ya, yo creo que le vamos a dar un ratito, una vueltecita leve, leve, sí, leve, leve Aquí mi brother va como pilotín, si estás muy así acostadito, pues está, siente muy cómodo, sí metí reversa, ¿verdad? Porque, sí, ahí está la reversa ya Vamos a ver qué onda, voy a salir como los de abuelita con el freno de mano Ah, sí, no, aunque le saques despacito el clutch, él... Ah, va, ah, está tranquilo Sí, o sea, despacito y ya si sientes que se va mucho vuelves a pisar el clutch Ah, mira nada más, tiene trucazo Si bien dicen que cada carro para manejarlo en estándar es diferente Entonces metemos la primera, sin grano primera, ¿no? Sí, ahí, 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 es primera, tiene los cambios cortitos Ay, mamón, vamos a ver Sí, sí despega duro, ¿eh? No despega tanto porque no tiene el cutout abierto Pero ahorita que lo abras, vas a ver ¿Qué es despegar duro? Pero, pero sí, sí despega duro, digo, a diferencia del vento se nota Se nota demasiado, o sea, el vento corre, pero ya que está encarregado Pero despegar, no, el vento es muy tonto para despegar ciertamente O sea, no es como, no es de mentira Ahí vamos despacito, despacito Vamos a ver Que te doy la vuelta Y pues ya me, ya aprendí a la mala que no se puede arrancar este carro en segunda Pero bueno, son cosas que pasan, todo va con la práctica Entonces me doy para la vuelta Sí, porque está muy empinada y la verdad está Yo veo chaparro tu carro, entonces no creo que dé la vuelta por acá A ver No tiene esta, cómete acá, ¿verdad? No Ahora sí que es a puro oído A ver Sí, sí despega duro Se siente muy padre Y sí, sí despega padre Y con el octavo abierto escucha más deportivo Pero bueno, sí, la verdad es que sí O sea, sí, a comparación del vento, pues no Ni por dónde darle despega mucho más rápido Se siente la patada El vento, por ejemplo O sea, todos los carros van a llegar a... Todos los carros llegan a velocidad Pero sí, el vento es súper tonto para despegar Y este siente el... ¿Es turbo? No, es aspirado No, es aspirado normal, cuatro cilindros Está muy padre, está muy canijo de motor Ya veríamos tú cómo lo manejas Tranquilito, ¿no? Porque tengo el marcapazos todo Este... Bueno, ahorita lo vamos a ver Vale, amigos Ahorita me acabo de decir al brother Que el efecto copiloto siente más feo Pues híjole Ya, no, no sé Mira, mientras estemos en una zona más tranquilona No tengo tanto problema No soy espantado Solamente que pues nunca he visto cómo maneja el Que pues no sé si manejas duro, despacio, suave Pues yo digo que es despacio, la verdad Pues no sé Pero pues ahorita vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Bueno, güey, yo hasta tengo mi cinturón Entonces ¿Tú ya ves cómo se iras po? Poquito, poquito Se irras po aquí abajo Ahorita que veníamos Ya más o menos pude probar cómo Cómo me zangoloteabas Pero pues es que tú viste la calle Después la están hechadas Sí, están súper feas O sea, las calles bonitas que encuentras Están un milagro Yo creo que sí O sea, están súper feas todas Eso de que le pisas y sale Puede volar algo Es cuando le das duro, duro Pasando de las 5.000 revoluciones Pues sí Ya es un poquito peligroso Por eso le digo que No tiene caso que ustedes anden corriendo Como locos De un semáforo a otro Porque de todos modos Se van a tener que llegar a parar Sí La verdad es que sí Yo también pienso lo mismo Cuando, bueno O sea, cada quien su carro Cada quien su gasolina Exactamente Supongo yo Que por ejemplo Apenas iba a subir unos videos Con un amigo de un Cupra Y a este güey sí Le sale pista Está aquí en ese momento Y boom, boom, boom Supongo yo que si yo tuviera ese Cupra También haría lo mismo O sea, para qué le voy a decir que no Supongo yo Pero pues sí Eso de que nada más a los semáforos Donde yo te digo que sí Luego voy No corriendo Pero rápido Es cuando ya tengo Contado el tiempo del semáforo Y sé que si voy a tanto Me paso todos Paso todos así en verde Y si me tardo Una vez que luego Se empiezan rojo, rojo Entonces Solo ahí Pero pues ya me sé yo En mis calles Sé cuando está como tranquilo Pero bueno Vamos a esperar Que lleguemos a la 24 Y ya empezamos a Hacerlo sabroso Pero ahorita ya vi que sí Sí corre Sí se angolotea rico No te llegan a decir nada Los policías del ruido Porque luego Pasa mucho Que paran A mis amigos por ejemplo Los llegan a parar Y no tanto porque estén corriendo Si no por el ruido Sí O sea Si Pero no paro dos o tres veces Por eso Pero nada más por el ruido Porque tú ves el tacómetro Y van sí a 40 Salen disparados Llegan a 40 Pero por el ruido Te llegan a parar Sí Por el ruido No sé por qué Yo creo que Eso del ruido Pues Todo carro hace ruido Sí Algunos más Otros menos Pero pues al menos de cuentas Todo carro hace ruido A mí no me ha llegado a parar Por ruido Porque el mío no suena a nada Pero De mis conocidos Sí los llegan a parar A cada rato Bueno aquí ya viene ahora sí La parte en la que sí Está muy tranquilo Y sí se puede ir un poco más rápido Digo con el límite Pero despegando Ya sabrá qué onda Yo no tengo por qué decir nada Es que luego cuando viene este copiloto También que Sí Quieres frenar Y no puedes Frenar O hacer de un lado Sí Sí Eso es lo que suele pasar Y que amigos Vamos a ver qué onda Esto Ahí va No hay cabrón Jajaja Ay wey Jajaja 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 Sí sí pegaduras está bueno está bueno si despeja como por ahí de los 140 pero pues no sé qué te pareció si despega duro y sé que es que se siente que sigue empujando si eso es lo padre de hecho sigue empujando y en tercera más o menos levanta 120 130 pero es como les vuelvo a decir no lo intenten no lo hagan bueno ustedes sabrán al final de cuentas es su carro es su gasolina y aparte la ciudad de puebla como tal no es para correr pero hay tramos en los que se presta o sea son muy contados los tramos pero si se presta para poder ir rápido porque no pasan carros no pasa gente y no hay semáforos son contados pero si hay lugares donde puedes ir más rapidón vamos a ver la toma de frente se nos acabó la pista prestado por el parque ecológico si pues si está está duro está recio la verdad si jala no pensé que jala tanto o sea yo sabía que corría pero no tanto y como en los comentarios que decían que queríamos bueno que les parecía agradable que viera yo como corría su carro si la verdad si corre si corre me he subido a carros que también corren mucho y pues a la mejor única diferencia que les llevo en contraste es el turbo pues en el infla más rápido pero éste sigue parte de la broma con otros que luego llega un punto en el que ya se ponchan se ponchan pero éste éste sí patea para atrás hasta que le hace el cambio sigue pateando y me da un tremendo jalón está muy padre si corre muy muy bonito y la verdad si me dejó encantado le vamos a dar un último jalón ya nos vamos a regresar a donde estábamos no se va no se no se colea ni se inclina está súper padre sí 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 por ejemplo ahí en ese pedazo que me quise meter en este retorno no se pudo porque se va entonces necesitamos modificar también los frenos porque pues si se nos alcanza a ir se empieza a deslizar como que sientes que le empiezas el freno pero no se empieza a ir yo pensé que ya te habías seguido pero no pensé que te quieres meter así de hecho me quería regresar ahí pero estaba yendo si el problema es que se empieza a ir necesitamos cambiar de los frenos discos y este pues no sé unas balatas de cerámica para que alcance a frenar un poquito mejor pues ya huele a freno eh si de hecho ya empezó a leer a freno pues ya estuvo igual ya se quitó el ruido ya estamos tranqui estamos ahora sí en un carro de paseo ya es un carro de paseo y es un carro de diario y si no suena nada así como ya con lo que hiciste del cambio del cotabús ya no suena nada está muy padre sí sentí que bueno no sentí que se te iba yo pensé que te ibas a seguir derecho porque vi que te ibas a meter pues pues la pensaste yo pensé que te estabas yendo derecho no que te estaba llevando más el carro y es que sí jala y pues como es un carro grande pero en la toma hay una toma no sé si te vaya a salir bien donde pues él tuvo que hacer una medio una un cambio de carril y no se te fue caro es siente se siente macizo es que realmente tres llantas muy anchas demasiado anchas para lo que es el carro y pues le da una estabilidad mejor de todos modos le vamos a estar haciendo unas barras estabilizadoras más adelante porque si a veces no tengo tiempo por el trabajo soy una persona que trabajó como cualquiera de ustedes así que después un poquito más adelante le estaremos haciendo unas barras estabilizadoras para agarrar unas curvas pues un poquito más rápido y sin esa sensación que sientes que te vas a voltear bueno yo no yo no sentí esta curva sentirá más el cambio de carril no se sintió mal pero está estado el carro y pues sí como él dice al final de cuentas lo que traes a tu carro es porque te guste y pues a mi brother le encanta lo que está haciendo y pues yo a mí me gustó mucho como creo si hubo un momento en el que dije ay diosito está súper padre a lo mejor ustedes no lo vieron pero yo sí lo vi buscaba el freno cuando no les pasa a ustedes cuando van de copilotes el freno que quieren frenar o que tú quieres hacer un cambio de cuando rebasamos la camioneta de la paquetería estaba buscando empezó a buscar el freno pero creo que de ese lado todavía no tienen pedales los carros la verdad sí así lo asusté tantito pero pues nada que no se cubre con un con una buena fría ahorita porque tenemos el cubrebocas porque si no teníamos cubrebocas sería mejor la pues las caras que yo hubiera hecho pero pues ahorita lo más recomendado es el cubrebocas hay que hay que cantarnos cuidando amigos y ahorita que lleguemos de nuevo a los fuertes ya damos unas mejores impresiones no así es bueno amigos nos vemos super padre me divertí una de las bellezas de pueblas cuando hacen construcciones o sea nos dejaron el carril que ya está con el tremendo huequezote ahí están construyendo y aquí tienen un tremendo hueco y pues hay que pasar aquí por la fuerza no está no cerraron la calle de hecho sí pero a ver pasarle a ver yo aquí veo si si es que pasas hijo está súper gacho está todo todo el pedazo levantar y no pusieron nada nada pero bueno que chula puebla que linda que linda es puebla ahorita andaba platicando con mi brother y me andaba diciendo algo de la frenada que sientes que frena y frena tan duro que no 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 yo no me di cuenta pero chéquense está toda la parte del asiento venido bueno se vino el asiento se vino su gato la bocina es un bufera entonces si suena suena pa y les estaba comentando ahorita que pues yo yo no tengo carros rápidos pero tengo carros rápidos tengo un montón yo no tengo mi carro no es rápido pero a los que me he subido este cupras leones porche un bm un audi le dije que a lo mejor la sensación de ir rápido se siente un poco diferente porque pues tienes la idea no de que es un carro más nuevo y bolsa de aire pero ya que lo estaba manejando mi brother no cambiaba nada en cuanto a cómo se sentía en la vuelta porque no se iba el carro del lado no sentía se coleabas lo único que ya está el verde y te voy sigue en medio lo único que sí sentía es la frenada pero fuera de esto o sea en cuanto a motor en cuanto a punch no le pierde y le digo que la diferencia por ejemplo de los turbos es que sientes a lo mejor un poco más de patada al inicio se ponchan y este no este sigue jalando duro sigue empujando duro y pues si la está si me gustó está súper padre pero bueno vamos a platicar mi brother y un ratito y trabajemos ahí en los fuertes de nuevo pues si estamos de regreso aquí en los fuertes acá están atrás de mí por si no los conocen algún día vamos a venir a grabar algo para sí bueno si es que quieren dejen acaso en sus comentarios y dejen likes si quieren que vengamos y les muestra cada los fuertes si es un lugar padre y es bonito pero bueno vamos a lo que nos truje que es que nos diga acá el buen levander qué es lo que piensa sobre el auto ya que estamos abajo ya por fin casi casi llegó y por tierra y tierra bueno ahorita la subida no venimos por el emperador que está ahí por el mirador porque están haciendo y una empinadota enorme pero bueno yo en lo que veníamos platicando pues le comentaba aquí a mi brother que a mí me gustó el carro o sea si jala rico le di lo mismo la única diferencia que yo por los que he llegado a subir y manejarme solamente en la patada al inicial fue el turbo pero en cuanto agarra este vuelo igual sigue pateando le comenté que una parte que en el tacómetro se va a ver que el de 0 a 100 se pisa así de volada ya de 100 a 100 y lo que llegáramos si le costó un poco más pero tú bueno yo sentía que el carro seguía empuje y empuje entonces es una sensación muy padre yo sentía el carro muy chaparro no sentía que se o sea no sentía que se quisiera ir de lado cuando daba a la pues si no las vueltas pero así como que cuando iba así y cuando te asusté también cuál de todas güey porque cuando rebasamos la camionetita de la paquetería del DHL ah sí porque yo dije no mames donde no no lo dudé por ti y dije no mames donde la pinche paquete ya se le ocurra frenar y bueno yo creo que esa toma no la vieron pero yo yo vi como hasta como que buscabas el freno y no no esa toma seguramente iba así diciendo híjole que la pinche paquete ya no se dé un frenón porque le ibas alcanzando duro pero ya fuiste cuando te diste la la vuelta para pasarlo no se sintió que el carro se fuera entonces está súper padre pero sé que se hagan con tus frenos amigo porque para ir duro tienes que frenar duro yo creo que es algo que le falta más adelante vamos a cambiarlo por unos big bass unos discos hiperventilados y vamos a cambiar las balatas por unas de cerámica que pues ya será un poquito más adelante nada más que termine esto de la pandemia porque como ustedes pueden ver hemos atrasado un poco los vídeos porque no me llegan las cosas realmente no me llegan en las cosas de la paquetería entonces pues yo creo que un poquito más adelante le estaremos cambiando pues los frenos para que pues sí la verdad sí sí se siente que se va como tú dijiste nos íbamos a dar la vuelta en el retorno pero no le alcancé a dar yo pensé que te iba a seguir derecho dije ah pues ya la pensó y este güey me dice es que ya me estaba llevando el carro dije no sí de hecho sí es que bueno ustedes sabrán que es un carro muy pesado díganme exagerado pero ya tiene un poquito más de huevos y entonces pues sí se alcanza a ir el carro pero pues ahora sí que tú qué calificación le darías ya les dije él maneja un Porsche es un Porsche trae su carro que es automático o sea igual no pueden comparar un automático con un estándar ah espérate no me andes quemando amigo aguanta no o sea tiene tiempo que no agarra tampoco un estándar no no o sea no no es eso sino que realmente pues sí es mejor el automático sí digo es mejor el manual sí porque esto aunque le pongas la modo triptónico a fuerza te hace el cambio o sea por más que tú lo quieras llevar llega el punto en que te hace el cambio o sea eso es de serie incluso en el despegue la piensa la piensa por ser la caja automática como que primero piensa para meter bien la velocidad pues la calificación que le haría en la potencia de los que yo he llegado a manejar y los que me he subido pues le estoy dando un 8.6 para que suba 9 te voy a decir por qué porque si corre o sea si se siente la patada si se siente muy rápido nada más la diferencia es esa que con el turbo de los que yo manejado con turbo se siente la diferencia de que es el poncho un poco más rápido pero llegamos a lo mismo llega a las 5.000 el turbo se poncha y éste seguía pateando hasta que él hacía el cambio y me zangoloteaba entonces un 8.6 que suba 9 está bastante bien ya nada más te daría un 10 si tuvieras unos frenos más chingados porque si de hecho si los frenos es un buen susto ahorita mi bolillo ahorita yo creo que si unas tortotas de esas grandotas las mapo si no tortas mapo están buenas ¿te has probado? no de hecho algún día las probaré pero pues yo creo que más adelante te voy a invitar acá en cámara y claro si tú quieres le vamos a hacer unas modificaciones le vamos a cambiar el clutch por uno de bronce y vamos a ir a hacer algunas otras modificaciones que ya verán aquí en el canal y lo vamos a invitar nueva cuenta que se suba con nosotros igual va a ser un ambiente controlado gracias por que ecológico por prestarnos la pista pero igual puede ser en el autódromo y por los baches si por los baches van a ver ese tremendo oye unas zanjas si era una zanja se que andaban metiendo y no sabía que metieron nada no nada más así como que de cuates lo abrieron estaban decorando si pues a ver acá se nos antojó hacer una zanja y luego volverla a tapar pero bueno banda ya llegamos acá al final del video muchas gracias por acompañarnos y pues bueno recuerden suscribirse a su canal de todos modos les voy a dejar acá en la descripción para que vayan y se suscriban a su canal y activen las notificaciones y bueno banda ya saben si les gustó el video compartan, suscríbanse denle like que nada más tiro paro que eso y nos estamos viendo en el próximo video 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 video